Una vez más, Alejandra Toscano nos sorprende con otro gran evento. En esta oportunidad, fue la encargada de organizar y de coordinar cada detalle de la inauguración de la nueva concesionaria Toyota Line Up. Marisol estuvo presente, habló con ella y con algunos de los participantes del evento. Vamos a verla. Y nos encontramos en Toyota con Ricardo Carrasco, que es el director de todo esto. ¿Cómo fue armar la presentación de hoy? Esto que estamos viendo es el sueño de hace mucho tiempo que, en virtud del público tucumano, de la marca que representamos, ha hecho falta de que tengamos más espacios, más metros cuadrados, más comodidad para nuestros clientes y, sobre todo, en un día tan particular que estamos presentando un nuevo auto. Bueno, este es un evento donde van a asistir más de 600 personas. Va a haber un gran cóctel porque viene el presidente de Toyota Argentina. Se presenta simultáneamente en todo el país. Además, el auto Etios, que es un auto que acaba de lanzar Toyota y eligieron Tucumán para hacer el lanzamiento. Desde acá se televisa todo el país. Así que son dos ocasiones. Por un lado, la presentación de la concesionaria y, por otro, el lanzamiento de Etios. En este evento hay un gran cóctel, como te decía, para 600 personas o más. Va a haber un acto protocolar, con entrega de menciones especiales. Y la sensación de la noche, todavía no la he visto, la vamos a ver dentro de una hora, así que espero que salga fantástico. Es un mapping sobre auto, que, curiosamente, es la primera vez que se realiza un mapping sobre auto en la Argentina. Y de lo que más orgullosa estoy es que se hizo con gente de Tucumán en todos los aspectos. Desde el diseño, la iluminación, la filmación, la técnica. Así que, si bien dura dos minutos y medio, llevo más de tres meses de trabajo. Es lo último que se está haciendo en el mundo, como show, como presentación de tecnología. Así que, bueno, espero que lo filmen y que salga fantástico y que lo puedan repetir en otros lados. Bueno, nuestra empresa fue la encargada en este evento muy importante de Toyota. La inauguración de la agencia Lainab y Etios, somos los encargados de la parte de la imagen, ¿sí? En el salón de ventas, como pueden ver, están montados dos video walls con monitores de LED, que la verdad que le da una imagen bastante tecnológica al evento, que es la idea de Toyota, ¿sí? También se trabajó en el audio, bastante importante en la parte del sector del taller, donde se va a realizar un mapping, que la verdad que esperemos que les guste a todos, donde hay, en la parte de audio, hay un juego un poco de lo que son el 5.1 y demás, para que se aprecie la imagen. Y bueno, y la BD de esta noche, nuestra empresa asociada con un estudio visionar, Marcos Dandrea, la verdad que excelente, trabajamos con los chicos, pusimos un proyector de alta resolución y muy buena potencia lumínica, para lograr el efecto que van a ver en el mapping, ¿sí? Y bueno, la verdad que trabajamos muy cómodos en el evento, esperemos que les guste a todos. ¿Cómo la pasaste ahora? ¿Qué te pareció la puesta en marcha de todo esto? Realmente muy bien, espectacular, una organización muy, muy linda. Y bueno, y sobre todo creo que es gente que está acostumbrada a muy buenos, al nivel de eventos que tiene que tener, y este es un poco el perfil que como tucumanos tenemos que aspirar y apuntar todos, ¿no? Excelencia y sobre todo seriedad, porque cuando uno trabaja con seriedad, con honestidad y con profesionalismo, realmente se logran este tipo de cosas. Yo quiero felicitar a toda la familia Álvarez, esta es una concesionaria que no deja de ser más que un lujo para Tucumán, creo que realmente está fuera de lo normal, todo lo que se ve llama la atención, y bueno, adelante familia Álvarez, adelante por el bien de Tucumán, nos sentimos orgullosos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y vengan a visitar esta concesionaria que está realmente increíble y con una atención de gente muy amiga, así que seguro los van a atender fantásticamente. ¡Gracias! 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 Gracias.